FBS de San Juan, Puerto Montaña 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 ¡Gracias! Los seguimos viendo, los seguimos buscando, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En FBS llevamos trabajando más de tres años. Llegamos a colonias, localidades y diferentes municipios de la región con el objetivo de documentar diferentes eventos y festividades. Avanza con confianza con la información de tus sueños. Avanza con confianza en la dirección de tus sueños. Gracias. Gracias. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Gracias.